Los 5 mejores Samsung Galaxy que debes considerar El Samsung Galaxy M13 es increíble. Desde que lo compré, me ha encantado su amplia pantalla y sus colores vibrantes en azul claro. Además, la velocidad y capacidad de almacenamiento de 64 GB y 4 GB de RAM son impresionantes. Me gusta que este teléfono esté libre de Android, lo que me permite personalizarlo a mi gusto. La cámara es excelente para tomar fotos y vídeos de calidad y la batería dura todo el día. Recomiendo encarecidamente el Samsung Galaxy M13 a cualquiera que busque un smartphone fiable y de alta calidad. Recientemente adquirí el Samsung Galaxy M23 5G en color rosa y estoy muy contenta con su rendimiento. La pantalla es grande y clara, perfecta para ver vídeos en línea o jugar juegos. La batería dura todo el día, y se adapta a un uso intenso y prolongado. La cámara es de buena calidad y toma fotos nítidas y bien definidas. Además, el hecho de que sea un teléfono libre es muy conveniente ya que puedo usar cualquier tarjeta SIM y cambiar de operador si lo necesito. Definitivamente recomendaría este teléfono a cualquiera que busque un teléfono móvil asequible y de alto rendimiento. Estoy encantado con mi nuevo Samsung Galaxy A53 5G. La pantalla es enorme y de alta calidad, lo que hace que ver vídeos y jugar sea una verdadera delicia. Además, la batería de 5000 mAh me dura todo el día, lo cual es impresionante. Tengo mucho espacio para almacenar mis fotos, vídeos y aplicaciones gracias a la memoria interna de 128 GB expandible. La cámara trasera de 48 megapíxeles hace que mis fotos se vean increíbles, incluso en condiciones de poca luz. También me gusta que sea compatible con 5G, lo que significa que puedo descargar cosas en segundos. Definitivamente recomiendo este teléfono a cualquiera que busque un smartphone moderno y potente. He estado usando el Samsung Galaxy A33 5G durante algunas semanas y estoy muy impresionado con su rendimiento. Con 6 GB de RAM, este teléfono inteligente es muy rápido y fluido. Además, la pantalla de 6,4 pulgadas es grande y brillante, lo que hace que el contenido multimedia se vea increíble. También aprecio la batería de gran capacidad de 5000 mAh que permite una duración prolongada de la batería. La carga rápida también es una característica útil que me ha permitido cargar rápidamente el teléfono en un corto periodo de tiempo. En general, el Samsung Galaxy A33 5G es un gran teléfono móvil que vale la pena considerar. Su diseño elegante y moderno, junto con sus características innovadoras, lo hacen un dispositivo fácil de recomendar. He probado el Samsung Galaxy A33 5G y estoy impresionada con su rendimiento y características. La pantalla Infinity UF-HD más Super AMOLED de 6,4 pulgadas ofrece una imagen clara y nítida, y la batería de 5000 mAh dura todo el día con uso constante. La memoria interna de 128 GB es más que suficiente para todas mis aplicaciones y fotos, y puedo ampliarla aún más si lo necesito. La velocidad 5G también es increíblemente rápida, lo que hace que la navegación en Internet y la descarga de archivos sean muy rápidas. En general, estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un smartphone potente y con una gran pantalla. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.